Bueno gente, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más en el canal y varias cosas que tengo que mostrarles y presentarles que son alucinantes y nadie habla sobre esto porque en la prensa no interesa. Empezamos con lo que Putin está haciendo actualmente en Rusia en cuanto a los productos modificados genéticamente, ¿no? Los GMO, los Genetically Modified. Veréis, desde 2016 para adelante y actualmente la ley todavía está en vigor, en Rusia está prohibido el uso de alimentos transgénicos porque creen que su nación, su pueblo, tenga un crecimiento natural. Así es. ¿Esto por qué no se promociona en otros países, únicamente en Rusia? En su discurso, que por cierto, una vez más, nadie habla sobre esto, en el Parlamento, en 2015, hace poco tiempo si piensas, dijo lo siguiente. No solo podemos alimentarnos teniendo en cuenta nuestras tierras y recursos hídricos, Rusia puede convertirse en el mayor proveedor mundial de alimentos saludables, ecológicamente limpios y de alta calidad, alimentos de calidad que los productores occidentales han perdido hace tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que la demanda de estos productos en el mercado mundial crece constantemente. Esta visión audaz para el futuro del expresidente soviético, bueno, ahora todavía es presidente, perdón, ¿no? Llegó inmediatamente después de la legislación recientemente promulgada que prácticamente prohíbe el cultivo de cultivos agrícolas genéticamente modificados en Rusia. Esto es impresionante porque también en Rusia ofrecen tierra a los rusos, quieren irse, por ejemplo, si eres ruso y tienes una granja, te dan más, más tierra para que cultives hasta más terreno, obviamente, gratuitamente para promulgar la producción de productos agrícolas que no sean transgénicos, que sea comida pura, comida natural, comida que es al 100% buena para el organismo, porque muchísimas empresas y medios de comunicación, obviamente, ¿por qué pensáis de que en los medios oficiales, los medios, digamos, occidentales, jamás se habla sobre la falta de nutrición en los productos que son transgénicos? Que muchas veces la gente se los come, obviamente, y después de muchos años, después de muchos años, pues se empiezan a sentir efectos secundarios, otros se enferman y tal y cual, y necesitan medicamentos para tratarles y nadie, nadie, nadie les recomienda, oye, ¿y si te vas por allí y de vez en cuando te compras algún que otro producto que sea que no sea transgénico? Obviamente, en Rusia lo saben y lo quieren implementar y lo han implementado. Gente, para flipar, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué en Europa no se hace? ¿Por qué en Estados Unidos no lo hacen? La gente, ¿por qué no se implica? Obviamente, porque no quieren que el mundo sea saludable. En una entrevista reciente, fijaros que esto es muy fuerte, el 70% de los soldados en Estados Unidos son obesos. Son obesos, así es. El 70% de los soldados en el ejército son obesos, son inútiles prácticamente. Es alucinante, es tremendo. Pero así estamos. Un país como Rusia, obviamente, donde estas medidas que son bienvenidas para el pueblo, no se siguen y no se habla sobre esto jamás, jamás se habla sobre esto en los más media oficiales. Esta información, fíjate, que nunca, jamás la encontrarías en un periódico oficial, en una cadena de televisión oficial. Nunca se habla sobre esto porque empresas como Monsanto, por darte un ejemplo, controlan perfectamente la narrativa y pagan mucho dinero para que los más media, me refiero a Europa, Estados Unidos, obviamente, partes de Asia también, pues que no hablen sobre lo que otros países están haciendo, como Rusia. Y de que no digan la verdad de que los productos transgénicos son altamente incompatibles con nosotros porque no tienen esos nutrientes tan importantes. Claro, importante, ¿no? Bien, pues, vámonos a otro tema que también es un tema que asusta. Asusta y mucho, ¿de acuerdo? ¿Sabéis algunos de lo que sería la teoría del internet muerto? Bueno, pues, hay un estudio tremendo que indica algo alucinante. Puede que esto sea muy cierto y puede que literalmente estamos viendo un internet que está completamente manipulado por bots, inteligencia artificial y por influencers pagados, inflados, que no existen, no son reales. Están pagados, son artificiales, ¿de acuerdo? Fíjate algo muy fuerte. Allá por 2000, a ver si encuentro el estudio, que es muy fuerte. Allá por 2016 hubo un informe, un informe de tráfico realizado de Imperva Bot 2016, ¿de acuerdo? La empresa de seguridad Imperva publicó un informe sobre el tráfico de bots y descubrió que los bots eran responsables del 52% del tráfico web, la primera vez que supera al tráfico humano. ¿Qué significa esto? Pues, muy simple, te lo explico. Significa que los bots que hacen el tráfico, cuando en internet lo que importa es el tráfico. Si hay mucho tráfico, un tipo de contenido aparece más veces en frente a las personas. Si estoy con un bot o con varios bots, con muchos bots, puedes hacer que un artículo se vea muchas veces mediante el bot. Internet, el algoritmo pensará de que, bueno, pues este artículo es muy bueno, esta página es muy buena, este video es muy bueno y la van a mostrar a todo el mundo, generando, ¿qué? Tráfico falso, tráfico no humano, ¿de acuerdo? Importante. ¿Qué significa esto de que si en 2016 ya el tráfico de bots, y eso, ojo, eh, porque en 2016 la inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, el chat GPT, por ejemplo, era muy primitivo, era extremadamente primitivo, muy primitivo. Ahora mismo, chat GPT se va integrando, ¿de acuerdo? A diferentes, muchísimas páginas web, navegadores web, obviamente, y funciona como una forma de viajar, meterse en la red y ofrecer información y también promover contenido mediante su conocimiento automatizado en la IA. Es muy fuerte, gente. Es alucinante, y esto es peligroso, porque, bueno, tú pensarías, bueno, pues, ¿por qué es peligroso de que tenemos el internet que está muerto? Que el internet no tiene, digamos, pues, cabeza humana, que no tiene cara humana. Muy simple, porque si el internet está muerto, o sea, que los bots controlan el tráfico, todo lo que tú ves, todo lo que tú lees, ¿de acuerdo? En gran parte, no me he freado todo, obviamente, porque no puede ser todo, porque me estás viendo a mí ahora mismo, pero muy poca gente me está viendo a mí. Muy poca gente, algunos miles de personas, pero si lo comparamos con lo que es con bots, lo que es con viral, por ejemplo, MrBeast, otros más youtubers, otras páginas web también, tal y cual, pues, esa gente tiene por vídeo entre 150 y 300 millones de visualizaciones, que es una locura. Imagínate, imagínate, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería lo que está pasando. Están acaparando cada año más y más y más el mercado, hasta llegar al punto de que literalmente lo que tú crees de que estás viendo en internet que te está siendo manipulado por bots, que obviamente te están enviando al contenido de los influencers. Mira, otro tema muy importante que la gente no sabe, no entiende. ¿Sabías de que MrBeast, y él mismo lo reconoció, no recupera el dinero que hace con los vídeos, con lo que sería con el advertising, con la publicidad, ¿de acuerdo? ¿No recupera el dinero invertido en producir esos vídeos? Entonces, ¿quién está financiando? ¿Alguien está dándole dinero a este hombre para producir este contenido? Porque hace unos vídeos que son extremadamente caros, muy caros, que ni con la publicidad de, yo qué sé, 10 dólares por mil visitas o 20 dólares, es imposible recuperar los gastos. ¿Qué es imposible? Hay que pagar sueldos también, porque hay gente que está trabajando detrás de la cámara con los scripts, o sea, hay actores también, o sea, es un gasto tremendo, brutal, alucinante. Y claro, uno se pregunta, bueno, pues no tiene sentido, o sea, ¿cómo puede este hombre hacer dinero? Si es que literalmente se está gastando todo en hacer los vídeos, porque alguien detrás está empujando la agenda. Literalmente, gente. Estamos ya en 2023, como te puedes imaginar, y internet está prácticamente muerto. Ya no existe. Prácticamente. Yo me doy cuenta, porque me voy a internet, por ejemplo, y es que directamente cuando me meto en YouTube, me está empujando constantemente el algoritmo a contenido que no personalmente estoy buscando, pero obviamente lo quieren empujar para que el mundo se conviertan en cabezas muertas intelectualmente, para no pensar contenido vacío, dopamina instantánea, así constantemente, cada ciertos segundos, que es lo que es TikTok, por ejemplo, para que el mundo se convierta en una especie de cabeza hueca, prácticamente. Y bueno, pues con esto, imagínate, vamos a recopilar alimentación mala, bots malos que están manipulando la información, una sociedad que prácticamente está viviendo en una mentira. Estamos viviendo. Nosotros, como seres humanos, es flipante. Mis ideas de que el internet está dando libertad, pero el internet está literalmente, en muchos casos, no sabes cómo navegar el internet, obviamente, está generando más prisión que lo que sería libertad. Es alucinante. Es tremendo. Mira, para que veas de que, como el mundo llegó a un límite tremendo, que es que estamos llegando ya a la estupidez humana, hay una reciente encuesta. Y la encuesta dijo lo siguiente. Una gran porción de los estadounidenses, ¿de acuerdo? dudan de la democracia y ven a la violencia como aceptable. O sea, muchísimos estadounidenses están literalmente considerando que la violencia es aceptable, y atacar, agredir físicamente a la oposición. Fuerte, tremendo. O sea, estamos yendo para atrás. Están convirtiendo, de todos los Estados Unidos, obviamente, la nación es una nación de tontos retrasados que únicamente les importa la violencia y experiencias superficiales. ¿Ves cómo va el mundo? ¿Ves cómo esto no te lo cuenta? ¿Ves cómo literalmente a esto no es el objetivo prácticamente de la globalización, de crear una sociedad que es la pena ajena? Bien, gente, pues nada más con este vídeo. Únicamente quería mostrarles esto porque son cosas tremendas. Y como siempre digo, nos veremos en el siguiente vídeo de Alphamind con más cosas que simplemente te ponen los pelos de punta. Hasta pronto.